Para sumar o restar fracciones, tenemos que multiplicar en diagonal. Primero esta, 2 por 2, 4, baja el más, ahora acá, 9 por 5, 45. Ahora los que están abajo, 9 por 2, 18. Arriba, 4 más 45, resulta 49, y abajo 18. Ya está. Ahora, ¿esta fracción se podrá simplificar? O sea, ¿se podrán dividir entre un mismo número? No, porque por ejemplo el 18 solo se puede dividir entre 2 o entre 3, pero 49 no. Por eso queda ahí.